¡Gracias! Toda esta operación conlleva un montón de gastos, entre licencias, pisados, permisos. Evidentemente nosotros no podemos afrontar ese gasto solos. ¿Cómo está? Sí. Llamo a tú. Bienvenido. Es importante que te esfuerces, que juegues en equipo. Cuando escucha el entrenador. A partir de ahora eres... Xavi H. ¡Vamos, señores! ¡Venga! ¡Tres minutos! ¡Chultadlo bien! ¡Chultadlo bien! ¡Con ganas! ¡Vamos, señores! Ramón Ferreo, agente de futbolistas. ¿A ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno? Un equipo grande. Pablo Moreno nunca te va a conseguir nada bueno. No tiene contactos. ¿Y Amadou? ¿Dónde está Amadou? Le ha dado el contrato. ¿Quién? Ahí. Ramón con coches verdes. ¡Tócate los cojones! Cuando tienes que tirar, pasa. Cuando tienes que pasar, tiras. Pero bueno, ¿tú qué coño sabes hacer? Bonito, ¿eh? Baja luego y date un baño. Coge tus cosas, te vas. ¡Vamos! No tengo donde ir. ¿Tú cómo te dejas cazar así? ¿Tú sabes el dinero que llevo gastado en ti? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo no quería fan de droga. Yo quería jugar fútbol. ¿Y qué es lo que estabas haciendo ayer por las noches? Solo quiero una jugada al fútbol. Solo fútbol. Te voy a enviar un equipo sin hacer pruebas ni nada. ¿En serio? ¡Claro! ¡Ven, ven! ¡Ven. ¡Ven, ven! ¡Ven! Te voy a declarar. Gracias.